Para todos los que estamos reunidos en esta sala, e incluso para la enorme mayoría de los ciudadanos, no constituye un hecho desconocido la profunda crisis por la que transita la administración de justicia. Desde hace varios lustros, la nación panameña tiene una administración de justicia excesivamente politizada al servicio de los sectores plutocráticos del poder político y del poder económico. Y la raíz de esta excesiva politización radica en la manera en que se seleccionan a los magistrados tal como está en la Constitución Política de la República. Los magistrados son escogidos por el órgano ejecutivo de adeo por el Presidente de la República. Y el poder político escoge y selecciona en base al amiguismo y en base a elegir a juristas genuflexos al servicio de sus intereses. Uno de los ejemplos más recientes es la forma en que se seleccionó al hoy cuestionado y que se encuentra en la picota pública al magistrado Alejandro Moncada Carvajal. Por otra parte, tenemos que la administración de justicia es discriminatoria, procesos expeditos y rápidos para los poderosos, procesos lentos, matusalénicos y demorados para la inmensa mayoría del pueblo. El sistema penal hace descargar toda su furia sobre los pobres y los desheredados. Las cárceles llenas de gente pudriéndose en esa celda porque son los hijos de la cocinera. Sin embargo, los de saco y corbata. Sin embargo, los que han servido al poder se pavonean por las calles exhibiendo todos sus bienes malhabidos. La magistrada Graciela Dixon, cuando tomó posesión del cargo de Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, señaló que la administración de justicia era un verdadero mercado persa donde se vendían y compraban sentencias. La cito textualmente. En enero del 2012, cuando el magistrado Alejandro Mocada Luna tomó posesión como presidente de la Corte, dijo que la administración de justicia era una guerra de chequeras. Cito textualmente. Y años anteriores a estos, dos magistrados se enfrascaron en una batalla donde se acusaban recíprocamente de ser corruptos y vendidos al narcotráfico. Esa crisis dio como origen al llamado Pacto de Estado por la Justicia. Pacto de Estado con el que yo nunca estuve de acuerdo. Porque en ese momento la administración de justicia estaba en jaque mate. Había que barrerlos a todos porque estaba al descubierto una justicia podrida. Y el Pacto de Estado por la Justicia vino a ser un salvavidas que le lanzaron a algunos sectores del status quo y el establishment para mantener a flote a lo que ya era un verdadero titani hundiéndose. Esto que ha ocurrido con el fallo del segundo tribunal donde se ha revocado la condena sobre el señor Rogelio Ramos no es más que la culminación la expresión más diáfana de un sistema de justicia altamente corrupto. Cuando esa sentencia llegó a mis manos por conducto de dirigentes del Suntra no pude esconder mi profunda indignación como jurista y de manera particular como abogado penalista. Esa sentencia se lleva de calle la proferida por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia toda una serie de principios que informan al sistema penal y que informan a la Administración de Justicia. En primer lugar lo que pone de manifiesto esa sentencia es que allí se vulneró el artículo 32 de la Constitución Política que establece el principio del debido proceso. El principio del debido proceso. es la piedra angular sobre la que descansa fundamentalmente un Estado democrático de derecho señalándole al Estado en este caso al Poder Judicial que todo ciudadano tiene derecho a un juicio justo que se haga conforme a la regla y al procedimiento previamente establecido. y que al acusado se le permita ejercer su defensa y se le garantice la presunción de inocencia hasta que sea vencido en un juicio que le haya asegurado sus garantías y que haya sido declarado culpable. todos esos principios del debido proceso fueron preservados en el proceso penal que culminó con un fallo condenatorio por el jurado de conciencia para el acusado para el acusado Rogelio Ramos yo revisé esa sentencia revisamos ese proceso ahí se le aseguró el debido proceso y termina se desata la instancia con un fallo con un veredicto soberano del jurado de conciencia el jurado de conciencia es una institución establecida en la república de Panamá desde la constitución de 1904 y el jurado de conciencia tiene la soberanía de decidir acerca de la culpabilidad o de la inocencia de una persona no se conoce en la historia judicial panameña ninguna decisión de la corte o de las salas de la corte que haya anulado un fallo del jurado de conciencia este es un fallo sin precedente un fallo nefasto sin precedente en la historia de la república de Panamá el fallo que emiten los jurados de conciencia son fallos soberanos y son fallos irrevocables y así lo ha señalado y lo ha sostenido la juriprudencia de los tribunales de justicia y de la corte suprema de justicia de la república de Panamá ahora bien quienes hemos litigado en estos procesos con intervención de jurados de conciencia sabemos que los intereses y las garantías del imputado son preservadas a lo largo de todo el proceso de la audiencia oral y que hay una etapa en esa audiencia distinguido compañeros en que se somete el cuestionario a consideración de las partes el magistrado presidente de la audiencia entrega el cuestionario a la defensa entrega el cuestionario a la querella entrega el cuestionario al ministerio público y todos leen el cuestionario y si hay objeciones sobre el cuestionario se presentan en la audiencia en este caso es insólito que la defensa del señor Rogelio Ramos no presentó ninguna objeción al cuestionario que se le puso en la mano por parte del presidente de la audiencia oral teniendo en disposiciones claras el libro de procedimiento para impugnar el cuestionario para objetar el cuestionario para manifestar su disconformidad con el cuestionario tal como lo hacemos todos los abogados penalistas cuando observamos el cuestionario que no se ajusta a los hechos inmediatamente impugnamos señor magistrado este cuestionario no está constituido de conformidad con lo que establece el código judicial en el caso de los acusados de la muerte y decapitación de Hugo Espadafora se produjo un error en el cuestionario que no advirtieron ni la fiscalía ni quienes acusaban a los presuntos homicidas y no por eso salieron asueltos todos responsables vinculados con la muerte y decapitación del doctor Hugo Espadafora ustedes recordarán aquel juicio histórico y la corte no revocó no revocó la decisión del jurado de conciencia y ahí salieron asueltos personas contra la que militaban pruebas y evidencias contundentes de responsabilidad penal porque se partió del hecho de que la decisión del jurado de conciencia es soberana y se partió del principio de que los acusados y el ministerio público tienen derecho a impugnar el cuestionario y si nadie ejerce ese derecho en materia legal eso se llama precluyó el término canceló tu oportunidad para impugnar el cuestionario no puede venir ahora como lo hace el fallo cuestionado a señalar que el cuestionario mediante el cual se declara culpable de tentativa de homicidio en prejuicio de los trabajadores del Suntra a Rogelio Ramos es un cuestionario que viola las garantías constitucionales eso es temporáneo este no es el momento procesal ya el momento procesal precluyó y solamente podía entrar el segundo la sala segunda de la corte suprema de justicia era a revisar el cuantum de la pena la dosificación de la pena los 20 años de prisión que se le impuso al señor Rogelio Ramos ese era el contexto dentro del cual se tenía que hacer el debate máxime si ya la corte suprema de justicia había en un había corpus señalado del 4 de junio del 2010 dos meses después del veredicto de que el señor Rogelio Ramos había sido condenado conforme a la ley y que se le habían respetado todas sus garantías constitucionales entonces si existía ese fallo que en materia jurídica se llama cosa juzgada constitucional porque aquí se llevaron de calle también el principio de cosa juzgada constitucional en este fallo que estamos examinando de la sala segunda firmada por los magistrados Carraco Benavides y Díaz se han llevado todos esos principios constitucionales lo han desconocido lo han ignorado y lo más grave que supuestamente si hay irregularidades del magistrado en la confesión del del cuestionario por qué razón no suspendieron al magistrado por qué razón no anularon todo el proceso esto fue una operación quirúrgica hecha por jueces y magistrados corruptos para favorecer de manera concreta al que había resultado condenado por el jurado de conciencia yo me pregunto que hace el magistrado Benavides de la sala tercera firmando un fallo de la sala segunda magistrado Benavides es magistrado de la sala tercera la única manera que él pueda firmar ese fallo es que el principal y el suplente de la sala segunda no estaba y tuvieron entonces que pasar a la sala siguiente a buscar un magistrado sustituto o suplente como le dice la ley de procedimiento y yo he puesto de manifiesto en muchas investigaciones y en muchos escritos y entre esos uno que le voy a repartir ahora hasta donde alcance a ustedes de que la corte suprema cuando aquí quiere hacer esas vagabunderías en los fallos busca suplente el magistrado Luis Carraco no es magistrado principal buscaron un suplente y el otro magistrado que firma ese fallo y esto no es para incomodarlo ni para vilipendiarlo ustedes recordarán Harry Díaz que cuando él lo designó magistrado de la sala penal él dijo yo de derecho penal no sé nada estoy citando textualmente ustedes recuerdan yo de derecho penal no sé nada después de ser juramentado en la presidencia de la república porque era una de las principales críticas que le hacíamos los juristas como van a nombrar este señor que en la sala penal que de penal no sabe nada y él dijo voy a comenzar a estudiar derecho penal pero por ese fallo se ve que no ha aprobado la materia de derecho penal no cabe la menor duda distinguidos amigos que este fallo que me he permitido analizar y que ha analizado enjundiosamente los otros colegas ha sido dictado al margen de los principios del derecho procesal penal es un fallo que merece ser anulado nosotros abrigamos la esperanza porque siempre está la esperanza no hay que perder la esperanza compañeros hay muchas cosas que nos decepcionan y nos entristecen pero siempre tenemos que tener claro que hay dos clases de utopías la utopía de que las cosas siempre van a ser igual y que esto va a ser per sécula seculorum y la utopía de los que creemos que las cosas van a cambiar algún día y yo soy utópico pero soy utópico de la segunda utopía de lo que creo que las cosas van a cambiar yo he visto como este pueblo poco a poco ha ido tomando conciencia sobre la necesidad de barrer con el sistema de justicia que tenemos Panamá no merece este sistema de justicia no podemos seguir cargando a esa corte suprema de justicia todos los días debemos pedir la renuncia de esos magistrados de todos de todos esos magistrados porque esa corte sobre todo en los últimos cinco años demostró estar al servicio de quien tiene el poder político ustedes recordan como fallaban a favor de Martinelli todos los intereses del ejecutivo entonces inmediatamente pasaron las elecciones del 4 de mayo ahora está con unos fallos en dirección al nuevo eje del poder político leía en estos días por ejemplo la vista fiscal que emitió la procuraduría en ese momento el señor Ayu Prado al frente al frente de la procuraduría en el caso del recurso de inconstitucionalidad de María del Pilar Hurtado la prófuga de la justicia de Colombia y Ayu Prado como procurador decía que ese asilo no era inconstitucional él estaba defendiendo las decisiones del ejecutivo del momento y usted sabe que después la corte ahora recientemente un fallo unánime declaró inconstitucional el asilo político de María Pilar Hurtado unos meses antes del problema de los indultos de Martinelli Martinelli había indultado recuerdan ustedes a 112 policías no le hablo del último indulto un indulto que se produjo un año antes y ese indulto fue demandado de inconstitucional y cuando se le corrió traslado al procurador en ese momento Ayu Prado dijo que esos indultos no violaban ninguna norma constitucional y que el presidente perfectamente podía indultar en caso de delitos comunes una cosa totalmente absurda y la corte suprema de justicia después declaró inconstitucional esos indultos y los otros afortunadamente fueron revocados entonces vemos que estos magistrados no tienen ni siquiera criterio jurídico que vinieran ojalá fuera posible lo que señala aquí el distinguido colega Moncada a un debate que vinieran aquí al Colegio Nacional de Abogados a que hagamos un debate sobre esa nefasta sentencia y le aseguro que no van a salir bien librados y no van a tener argumentos de cómo defender ese adefenso jurídico Colegio Nacional de Abogados se brinda brinda sus instalaciones para que los colegas del caso y los magistrados vengan a debatir este fallo con un afán de docencia nacional y vamos a escuchar los argumentos a título de discusión a título de discusión si la defensa del señor Roelio Ramos quería impugnar ese fallo porque consideraba a motu propia que se le había violado alguna garantía constitucional no era el recurso de apelación el que ellos tenían que interponer a título de discusión y quizás Saúl se va a poner está dándole secreto aquí a la contraparte era un recurso de inconstitucionalidad porque las sentencias del segundo admiten recursos de inconstitucionalidad y quizás ese era el camino a título de discusión entonces distinguidos amigos distinguidos compañeros colegas tenemos por delante una gran lucha este es apenas un árbol de un gran bosque que es el de barrer con el sistema podrido de justicia que tenemos en estos momentos tenemos que redoblar la lucha en esa dirección tenemos que organizarnos para la gran asamblea nacional constituyente que una de las promesas del ejecutivo el colegio nacional de abogados en los próximos meses va a iniciar una gran cruzada nacional para movilizar a todo el país a los sindicatos a los sectores populares empresariales gremiales por la asamblea constituyente para dar un nuevo pacto nacional y entonces poder acabar con esta administración de justicia deficiente discriminatoria y corrupta que tenemos entonces la suerte está echada vamos adelante y muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!